¡Por Dios! ¡Ay dale maraca, maraca, maraca! 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 ¡Ay Dios mío! A ver chicas, flexionen las piernas, barriguita adentro y corita afuera Y ahora mételo, sácalo, mételo, mételo dos veces Sácalo dos veces, mételo cinco veces Y ahora la chapa, mételo, sácalo, 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 mét Dale maraca, 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 y dale maraca, maraca, y dale maraca, maraca, maraca Por Dios Gracias